¿Qué pasa chavales? Soy AlexPrim23 y aquí estamos en un nuevo vídeo de Warface, aquí estoy dándole cañita con este arma, el Asval, esta, que me la dieron hace poco nueva Y bueno, la tengo... ¿Cómo decirlo? No la tengo permanentemente, la tengo... la tenía 23 horas, pero creo que con monedas la amplié a 3 o 4 días, no me acuerdo muy bien, luego lo miro El caso es que ese arma, para ser... con silenciador, hace bastante daño y va de puta madre, la he estado probando y... no sé, la voy a enseñar un rato en el canal En una escaramuza en depósito, ¿sabes? Porque la escaramuza es lo más primordial, es como un deathmatch parecido O sea, tienes que matar a 150... vamos, que tienes que matar a 150 personas, en este caso enemigos Para... para llegar a la victoria, pero claro Si en... si en 150 partidas... o sea, perdón, si en 150... No consigues llegar, tienes 10 minutos para hacer las máximas muertes posibles, básicamente ¿Aló? Uf, dos muertes llevo ya, eh Mi objetivo es quedar entre los 10 primeros, más que nada porque hay un logro ¿Qué es? Queda 10 veces entre los 3 primeros en escaramuza Por eso estoy jugando escaramuza todo el rato Tú me cago en la leche, ¿quién me ha puesto una Claymore ahí? Toma, ¿cómo eres? Toma Buah, que este arma va de puta madre, es que me encanta Voy el primero de mi equipo, vamos perdiendo, seguramente perdamos porque... Por lo que estoy viendo es un poco matado mi equipo Por lo que estoy viendo es un poco matado mi equipo Sinceramente Pero ya os digo Yo no subo partidas Normalmente no suelo subir las ganadas Y las perdidas O sea, si veo que a mí me sale una buena partida La subo, me da igual perder Es decir Si que es cierto que muchas veces digo Que lo importante es ganar Pues claro que lo importante es ganar Pero coño Si haces una buena partida Yo creo que... El perder lo compensa, ¿no? Y bueno A ver qué tal Poco se habla Poco se habla de los putos lagazos que me está dando Esta puta mierda de servidor Os lo juro, ¿eh? Pero si le he reventado Madre mía ¿Vamos empate? Que al final mi equipo va a ser bonito Bueno, 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 bueno Madre Joder, si es que tío Matas a uno e inmediatamente tienes a otro Ahí en plan Hijos de puta, ¿sabes? Vamos a ver Vale No van a aparecer Ahí está No me ha visto Ese sí que me ha visto Es que tío, esto recarga súper lento, tío ¿Cómo coño recargas tan lento? Me cago en la puta Recarga más rápido Un segundo Va granadote ¿Se la comen? Ah, tío Ya la habían matado cuando yo le lancé la granada Un momento Toma la diagonal Este es enemigo Poco se habla de este Joder, si le he dado Si le he dado, tío Vamos a ver Le he matado Le he matado con la granada Le he matado con la granada Qué buena, chaval Sí, ahora sí que vamos perdiendo Pero bien Madre mía Si es que me la estoy sacando, tío Pero esto que es Cuatro muertes, tío Pero vamos a ver O a cinco bajas seguidas, tío Veinte, catorce Y aún así perdiendo Porque mi equipo es un matado Joder Creo que está siendo mi mejor partida de Warface Tengo cero dudas Y muchísimas pruebas de ello La verdad Yo en lo de las granadas Yo en lo de las granadas Ya os digo Que tengo un problema Con lo de lanzar granadas O sea Soy terrible Lanzando granadas Uff Nos están comiendo terreno Y no me gusta eso Vamos, compañeros Colegas Hacer algo Hacer algo Ha habido un pequeño corte Volvemos a la acción, chavales Volvemos a la puta acción Vamos a ver Vamos a ver Lo tengo clarísimo Tío, justo Cuando grabo Me tienen que llamar Alguien, tío En la casa Que siempre me pasa, tío No me dejan grabar nunca Por eso ha habido Ese puto corte de mierda Y es que encima Me he desconcentrado, tío Es que, tío Es que No sé Por a gusto que estaba yo Aquí jugando, tío Es que ahora no mato nada, tío Porque claro Me desconcentran, tío Es que es increíble Increíble Con la racha Que me estaba haciendo, tío Es increíble Ahora no mato nada, tío Al final Quedo negativo Porque sí, tío Vale Vale, vale, vale Mientras mate Al menos a uno Madre mía Epa Vale 29 bajas, tío Quiero llegar a las 30 Pero vamos Y no vamos perdiendo Ahora por mucho, eh No vamos perdiendo Por mucho ahora, eh Pero que voy primero De la partida O sea Vamos, empate Vamos, empate Vamos, empate Vamos, equipo Ah, tío 30 bajas 30 bajas 4.000 puntacos Buena, buena Pero vamos perdiendo Ahora otra vez Se la comen Se la comen Esa granada Se la comen ¿Cómo que no se comió Esa granada? ¿Qué dices? Vámonos Qué bien lo hice Se la comen Se la comen Vamos, equipo Vamos Ah, tío Qué putada Ahí, ahí Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Nos queda Una, una, una Una baja más Vamos Y encima hemos remontado Y yo primero Haciéndoles el carrito Como debe ser Ahí está, chaval Pues nada, chavales Espero que les haya gustado El vídeo No tengo Ninguna duda De que ha sido Mi mejor partida De Warface Porque he hecho 33 putos pepos Encima ha quedado positivo Sí, sí que es cierto Que he disparado 5 tiros a la cabeza He disparado muy poquitos Pero, joder Me he hecho una partidaza Y ya os digo yo Que si no me hubieran Llamado Probablemente hubiera hecho Más bajas Porque estaba Súper, súper, súper Concentrado en la partida Y me han desconcentrado Por completo Y aún así Les he hecho Todo el carra Carra No sé hablar Todo el carro, chaval Con dos cojones Así que Nada, chavales Vamos a ver Si he conseguido algo Que lo dudo Y si no, pues Cortamos Siguiente A ver No me habrán dado nada Evidentemente A ver No, no me han dado nada Pues nada, chavales Les dais aquí el vídeo Like favoritos Y nos vemos en el siguiente